Música Estábamos en mi domicilio, en mi casa, ya estaba con las contracciones, solicité la ambulancia correspondiente del SAME de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, al no enviarme la ambulancia decidí socorrer para buscar un taxi, no encontré ningún taxi y como mi señora ya estaba por romper bolsa, recurrí al cabo y a la gente que asistieron a mi señora y bueno, ellos hicieron todo lo que tenían que hacer enseguida, pero ni lo duraron, corrieron junto a mí una cuadra para poder asistir a mi señora. Música Estaba desarrollando normal la noche, rutinaria, hasta que arribó el señor Carranza, manifestando que su mujer estaba con trabajo de parto y inmediatamente fuimos a asistirlo, lo tranquilizamos, fuimos con él, bueno, llegamos al lugar donde estaba la señora, hicimos lo mismo, le dijimos que se quede tranquila, llamamos a la ambulancia, inmediatamente al SAME, a nuestro jefe de servicio y empezamos a asistirla, la señora ya no podía más, no aguantó más, rompió bolsa y bueno, inmediatamente empezamos a hacer el trabajo que nos enseñaron en la escuela de policía. Música Realicen el trabajo porque yo sabía que ellos me podían, iban a atenderla bien tanto a mi señora como a mi hija. Música Música Lo que hicieron por mi señora y por mi nena, no sé cómo pagarle, más rumio que la sacó a mi bebota, que pesa 4 kilos 135 gramos, con 51 centímetros, él fue el que hizo todo junto con su compañero. La verdad fue increíble, un momento muy emotivo, un momento único la verdad, que solamente esta profesión te puede dar. Música Llegué a casa, yo había dejado a mi nena, la más grande de 9 años, junto a la más chiquita, de 2 años, durmiendo, y cuando llegué le digo, ella me pregunta, ¿y mamá? Digo, mamá ya está en el hospital, digo, tu hermanita ya nació, y le mostré el video cuando estaba en la calle, la vereda, su mamá acostada, y los dos oficiales de la federal haciendo el parto, y viviendo una experiencia única y mejorable de cómo, porque ella nunca presenció un parto de sus hermanos, y ella lo vio a través de un video. Y bueno, la emoción y el llanto, y nos abrazamos los dos, y nos pusimos a llorar. Música Para mí fue una emoción muy grande, la verdad que yo no pude asistir a los partos de mi hija, y fue algo muy lindo, la verdad, y le agradezco a Dios y a la Policía Federal, para haberme enseñado, a mis jefes también, fue muy lindo, fue muy emocionante. Fue algo increíble, algo que solamente muy pocos pueden vivir, y yo tuve la suerte de decir que lo pude vivir, gracias a esta profesión. Música Le agradezco al jefe y al subjefe de la Policía Federal Argentina por tener un personal muy, pero muy eficaz, y la verdad, una atención excelente. Ojalá que haya más agentes como Rodríguez y Romeo. La verdad, le agradezco eternidad. Muchas, pero muchas gracias a la Policía Federal Argentina. Música 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 Música